Cucarachas que solo pueden verse en los bosques costarricenses, animales disecados, plantas y caparazones de tortugas, despertaron la curiosidad de quienes visitaron la exposición realizada por la Escuela de Biología de la UCR para celebrar su 60 aniversario en la Semana U. Esta exhibición quisimos enfocarla en ese marco, el aniversario de nuestra unidad académica. Más que nada se compone como diferentes, bueno lo que es la escuela y como los centros que lo componen, los diferentes componentes. Por ejemplo el herbario de la Universidad de Costa Rica, el Museo de Zoología, cada una tiene un respectivo aula que tratamos de exponer que es lo que se hace en cada uno. También tenemos un aula dedicado como a la información básica de la Escuela de Biología. La exposición brindó la oportunidad para que los escolares y los docentes aprendieran sobre la taxonomía de las diferentes especies y conocieran el trabajo realizado por los estudiantes de la UCR en las giras de campo. Me encanta esta parte de las tortugas, porque hay tortugas vivas, entonces les llama la atención. Luego la parte de los insectos, donde estaban los escarabajos y estaban las arañas grandísimas, que ellos no sabían que había arañas tan grandes, eso fue lo que les llamó la atención muchísimo. Las serpientes me preguntaron cómo capturaban esas serpientes, entonces yo les dije que cuando ellos iban a su gira de campo, ellos recogían algunas de estas serpientes. Durante el recorrido los asistentes pudieron conocer sobre los proyectos de conservación e investigación que realiza la Escuela de Biología en diferentes lugares del país. Una de las novedades fue el uso de la realidad aumentada para conocer los diferentes eventos que ocurren con las tortugas marinas en la estación biológica Dubla-Robinson, localizada en Osteonal. Mientras uno expone un cartel y las inoches de la tortuga, puede inmediatamente mostrarles un evento que ocurre en video con una aplicación que se llama Aurasma. También tenemos, acabamos de terminar una gira de campo con la arribada en Osteonal y están incorporadas imágenes de esa arribada en algunas de las fotos asociadas. En la semana universitaria, la Escuela de Biología organizó también charlas, talleres y recorridos en el mariposario y el jardín botánico Orozco de la UCR. ¡Gracias!